Y luego la Semana Santa también se festeja aquí. La Semana Santa. Y la Fátima también. La Semana Santa, el Domingo de Ramos, se hace la fiesta de la misa y va la gente toda a buscar en la profesión. Se hace una profesión en el Domingo de Ramos. Y la hacemos por aquí alrededor de la iglesia. Y luego ya el juez de santo, los oficios del juez de santo. Y cuando se guardaba el juez de santo había una profesión. Y es que antes el entierro del señor iba toda la gente de negro, ponían mesas para descansar. Ahora ya es todo diferente. Y se estaba doblando toda la noche. Eso era el viernes santo, se hacía el santo entierro también por toda la... Luego se guardaba el senor, la profesión más larga de... Cuando entra a Benín Quintes. Cuando entra a Benín Quintes y luego el Domingo de Ramos. Cuando una barra... Es muy... Eso se sigue entiendo. Por los santos. Las madrinas le dan un bollo a los aijados. El Domingo de Resurrección. Todavía no. Todos los aijados van a casa de las madrinas. Es muy gracioso porque... Un bollo barato. Yo tengo allá uno. El Domingo de Resurrección se va con el resucitado. Los hombres van por la Fuente Vieja. Se ponían... Entraba... Llegan a la plaza. Una plaza que hay allá abajo. No sé si has bajado hasta allí. Al final del... Después del ayuntamiento para abajo hay una placita allí y el resucitado va por la Fuente Vieja con los hombres. Y las mujeres vamos con la Virgen por la calle principal. Allí se encuentran y se le dice un verso. Se le quita el manto negro. La Virgen lleva el manto negro y allí ya va vestida de blanco porque ya resucitó el Señor. Y se dice un verso. Se le dice un verso a la Virgen cuando le quitan ya el manto negro que queda con el blanco. Hay una persona... Yo el año pasado lo hice de casualidad. Los hombres hacen los pasos. Qué bonito es. Se le dice... Venid con Dios, Virgen pura, Madre del Divino Verbo. Ayer vestida de negro, hoy tan linda y tan gallarda. Sois la fuente donde emana la Divina Encarnación. Para bien vengáis al mundo, Pascua de Resurrección. Y toda la gente aplaude y tiran tiros. Y se tiran tiros. Y cuando ya se encuentran uno con el otro, los que llevan las andas hacen pasos y se arrodillan. Hacen tres pasos y se arrodillan. Y así hasta que ella se encuentra se le quita el manto negro y entonces es cuando ya se le dice el verso. Que lo decían mujeres antiguas, antiguas. Luego se iban muriendo unas, quedaban otras, pero antiguas, ¿eh? Yo de la que me acuerdo mucho es de la de tu carnicero, la tía Alejandra esa. La tía Alejandra. Yo creo que es de la primera que... Yo también me acuerdo de esa mujer. No, y la tía... La tía Banderola. La tía Banderola es la más joven, soy. Te digo yo, de las mayores. Ah, de las mayores. Yo murió la tía Alejandra. Y se quedó la Vicenta. La tía Alejandra quedaba la tía Banderola. Luego quedó la Vicenta. No, la tía Marihuana. La tía Marihuana Raza. Antes de la... No se ha perdido. Esa tradición no se ha perdido. No, no, no se ha perdido. Este año y... ¿Van corriendo o caminando? No, caminando. Y arrodillándose. En algunos sitios van corriendo, ¿no? La Virgen. Sí, por eso el pueblo de mi padre de Italia también lo hacen. Sí. Y van corriendo. En un pueblo de Badajoz también, en la Carrerina. Sí, en un pueblo de Badajoz. No, aquí van a entrar. Y después de misa vamos los alejados a buscar el bollo. Sí, eso es lo que íbamos a decir. Llegas... Antes... El niño, lo que sea, ponía así las manos. Tenía así las manos y la madrina hacía la otra. Y le daba un beso. Y la madrina le daba un beso. Y luego te daba... A mí, mi madrina, hasta me metía allí en la habitación. Y luego me daba dos besos y decía, que Dios te bendiga. Claro. Que rest facemos buamos. Era en portugués. Era en portugués. Claro, porque a ti te lo decía. Mi madrina hablaba el portugués y yo también. Y me daba dos besos y decía, que rest facemos buamos. Y se sigue haciendo. Y se sigue haciendo. Sí, eso de los bollos sí. El bollo ese de Pascua se sigue haciendo. Antes no se hacía cada uno de los suyos. Hasta que se casaban la... Hasta que se casaban la gente. Iba a pedir el bollo. Iba a pedir el bollo. Iba a pedir el bollo a la madrina. Iba a pedir a Belser. Pero el distanciamiento era el momento en que se pasaba como a otra vida. A otra vida. Iba a pedir otra etapa. Y luego, el lunes de Pascua, se hacía la gira, que era una romería que se hacía al muelle, donde está ahora la presa. Allí era un paraje precioso, porque parece que la naturaleza es tranquillo. Era una esplanada grande, con el seber por un lado y el tajo por otro. Con unos arenales blancos, una preciosidad. Y allí bajábamos el lunes de Pascua. En el barco. En burros, en carros, otras personas andando. Andando. Y venían portugueses de todos los sitios para pasar también allí el día. El carro era del Sardino. Y luego allí se empezó haciendo también la romería de la Virgen de Pascua. La tengo yo. No sé qué en el dos. La carreta del tío de Sano. Y del tío Estrella. La primera, pero eso fue la Virgen de Pascua. La Virgen de Pascua. La de la gira. La gira. La que tenían carro íbamos en carro. Otras íbamos en burro. El día de la Virgen de Pascua. En burro con un chico o con una chica. Y allí se pasaba también el día. Venía un acordeón y había baile. Bajaban muchos portugueses. Se llevaba la merienda. Entonces no se podía pasar y estaba la barrera de allí enfrente llena de portugueses. Y aquí, de españoles, con los españoles. Con la Virgen de Pascua. Eso la Virgen de Pascua. La montaban en el barco. Porque se tenía que pasar en barco. Porque entonces, si era un tiempo bueno, el severo todavía iba abajo. Pero el tajo siempre se pasó en barco. Siempre. Y luego a la Virgen de Pascua venían de allí. Si no podían pasar, se pasaban el día entero mirando para los españoles. Y cuando nos veníamos con la Virgen, te despedían con un pañuelo blanco. Y eso lo hacemos nosotros ahora aquí, cuando subimos a la Virgen, seguimos bajando con la Virgen para abajo. Y por la tarde, cuando llegamos con ella, de ahí del bar de Manolo, le damos la vuelta para que mire para toda la gente. Y sacamos el pañuelo blanco también, hasta que entramos a la Virgen en la iglesia. Y eso es una influencia portuguesa. Eso es una influencia portuguesa. En Fátima y en Fátima también lo hacen. En Fátima lo hacen siempre. Eso es una influencia portuguesa. Y ellos ya te digo, ¿qué se pasaban el día? Casi todas las fiestas se relacionan con Portugal. Sí. Casi todas. Nosotros casi todas las fiestas se relacionan con Portugal. Y además de eso, que había mucha gente portuguesa. Mucha influencia portuguesa, sí. Y en la nochebuena también, por ejemplo, llevaste esas fiestas, se preparaba comida... Hombre, en Nochebuena la gente hacíamos los filloses. Eso, sí. Y las tiselas en... En Semana Santa. Ahora ya se hace cuando se quiere. En Semana Santa. El potaje. El potaje. Y la tisela. Y la tortilla. Y la tortilla de bacalao. Y la tortilla de bacalao. Pero bueno, lo más... Eso portuguesa es la tisela. Y en los carnavales, el buche. En los que se había hecho la matanza, se había hecho la matanza. Y el domingo gordo, casi toda la gente tenía matanza en aquellos años, ¿no? Y aunque se comía los buches antes, pero el domingo de Pascua... De carnaval. De carnaval, mejor dicho, perdona. El domingo... Yo me acuerdo de ver a la Julia y a la Pura, ir a buscar su botellita de vino... Para comer buche. Para comer buche. ¿No te acuerdas? Sí, perfectamente. Cuando vivía su padre y todo. Hombre, la gente antes no tenía vino así en casa. Exactamente. Una botellita para beber el día del buche. Y el buche se prepara a comerzas. Y el día de San Antonio se compraba también... ¡Uy! El día de San Antonio era... Era el frite. Un gallo. El gallo. El gallo. Y luego de postre se hacía la tisela. La matanza. Y los de pámpanos. Huevitos. Para los que iban a la matanza. Era la vida... Era la matanza. Era una vida muy familiar. Muy familiar. Porque la matanza, la gente, la familia se juntaba. Era una vida muy familiar, muy familiar. Luego ya empezó la emigración, empezó la gente marchando. Y ya... Pero era una vida muy familiar en Cedillo. Tanto la matanza como la Navidad. Sí, sí. Pero luego ya... Y en Navidad se hace una hoguera, también allí en el ayuntamiento. Una hoguera grande que empezaban los niños de la escuela a buscar palos, a coger palos. Y si tenías buenos panos, procurabas guardarlos para que no te los llevara. Porque te los robaban. Porque te los robaban en los corrales y eso. La hoguera. Y decían que era para calentar al niño Jesús. El día 24 por la noche se hace. Y la misa del gallo también. Yo siempre... Mi madre se hacía la misa del gallo y se... Ahora ya no, ahora ya es una hoguera. Antes hacíamos las filloces el día de noche. Hoy ya las hace cada uno. El día antes de la misa del gallo. Yo me acuerdo como si fuera hoy de estar ayudándome a mi madre a pedirlas. Y luego la lumbre me decía que no se apagaba. Porque venía la virgen a calentar el niño. Y después de las filloces a la misa del gallo. ¿Y cómo se preparaba? Ese plato es un dulce que es... Lleva harina y luego un agua de anises. Se le echa anís, cáscara de naranja, limón, canela, aceite... No, en el agua. En el agua. Y esto, hierba luisa. Se le echa todo lo que se quiere. En el agua esa. Y luego tienes el baño con la harina. Haces un hoyo. Y se le echa el azúcar. Y luego el aceite. Primero que nada el aceite. Y luego ya el agua. El agua ese agua... De anises. De anises. Y se va mezclando la masa. Se va mezclando, se va mezclando. Hasta que queda una masa. Luego se echa la levadura. Hasta que queda una masa pues homogénea. Ya bien eso. Y cuando está fermentada se fríe. Cogías un trocito. Estás cortando los trocitos. Y se freía. Es la misma masa de los bollos de hijaos. Eso era el día de... Y luego el día de Navidad pues el pollo que comíamos con arroz. La noche de Nochebuena. Ugal. Es una noche buena. La noche buena. La noche buena. Y 24 por la noche era el pollo. No había ni langostinos ni nada de eso. No, un langostino. El gallito y nada. Un gallo con arroz. Un gallo con arroz. Un gallo con arroz. Un gallo con arroz. Y era por la noche. Estaba riquísimo. Y el día siguiente, el día de San Antonio, los garbanzos como un donga. Íbamos a la procesión y era un chelabandong. Y el chip como un donga y el chivo. El frite. El frite. El frite también. Creo que más que nada era el frite. Los garbanzos... En tiempos antiguos los garbanzos no fallaban. El frite no era toda la gente. Hoy lo comemos toda la gente pero entonces no. Cáctil y chifra como esto. Ni miel por comprar. No es verdad. Es verdad. Yo como nosotros teníamos chivos me acuerdo que matábamos un chivo. Hombre. Los que teníamos. Hoy aunque no lo tengamos lo compramos. Mira mañana voy yo a Santiago a comprar. Pero lo típico era en Nochebuena el gallo. En los carnavales el buche. Y en San Antonio los carnavales el frite. Hoy ya nada. Mañana voy yo a Santiago a comprar medio chivo que encargué para hacer un buen frite. Porque tengo aquí a unos primos que le encanta. Y llamé al camisero de Santiago y me dijo que lo mataba hoy. Y mañana por la mañana voy a buscarlo. Para hacer un buen frite. El robe me vendió a mi uno que estoy comiendo. El que teníamos ganado. Ya llevo tiempo que ya no. Era el guisao. Era el guisao. Era el guisao. La gente ahora es muy frite. No, era el guisao. Frite. Frite es frite. Guisao. Es frite. Pero era el guisao. Era una sacena. La caldereta que llaman aquí... Antes era una caldereta. Es en la provincia de Badajoz. Caldereta toda la vida en Badajoz. Es la gente fina. Aquí era el guisao o frite. Sí. Un guisao. Antes cuando era.